Bueno, muchas gracias por la oportunidad que se me brinda para hablar de estos temas. Hoy en esta Casa de las Libertades, que es la Universidad Externado de Colombia, un privilegio estar con la señora Vicepresidenta, con el señor Procurador, con el señor Contralor y con todo el cuerpo académico de la Universidad. Ahora, en la teoría económica del delito es evidente que el poder disuasivo de la acción penal se logra sólo en la medida en que haya penas condignas y que la probabilidad de castigo sea cierta. Y eso es en lo que tenemos que ocuparnos para que no haya impunidad. Justamente desde la Fiscalía, a través de la Unidad de Delitos contra la Corrupción, estamos desarrollando una política que está orientada a investigar todos los casos de corrupción, pero no sólo bajo el prisma bogotano, que es aquel que lleva a la autoridad a actuar, es siguiendo la música de los titulares de ocasión. Lo más grave que está pasando para la democracia colombiana es lo que está ocurriendo en la democracia local, en la Guajira, en Bolívar, en Atlántico, en el Meta, etcétera, etcétera, por casos de venalidad que alteran la confianza ciudadana en la democracia local, que es el sustento mismo de la democracia nacional, de la democracia en su conjunto. Por eso hemos llevado a cabo un plan que se llama Bolsillos de Cristal, que llega a todos los departamentos, a todas las regiones de Colombia, y es lo que nos ha permitido justamente, hasta la fecha, con muy buenos resultados, lograr la judicialización a estas alturas de más de 2.200 personas por casos de corrupción, en delitos que comprometen una cuantía en apenas este año y medio cercano a los 4 billones, 4 billones de pesos solamente en los casos de delitos contra la corrupción. Y hemos logrado un proceso de extinción del dominio muy importante que se refleja también para estos casos, en donde las cruzadas de dirigentes corruptos han venido haciendo fiestas a lo largo de todo el país. ¿Qué se necesita para que el ciudadano tenga la percepción de que la ciudadanía está ganando la lucha contra la corrupción? En primer lugar, evidentemente que la acción penal se ponga al servicio de la denuncia ciudadana y que proponga ante los jueces investigaciones eficaces que conduzcan a sanciones condignas. Hoy la fiscalía tiene una unidad en donde se ha aumentado en más de 100 fiscales anticorrupción y tiene toda una unidad de cuerpo de investigación de auditores forenses, no de abogados, que tienen por finalidad seguirle el trazo a todas las huellas de la corrupción. Y lo que se ha venido haciendo ha permitido que la confianza ciudadana aumente a través de una variable que es incontrovertible, incontrastable. El delito de mayor tasa de crecimiento en el año 2017, fue de mayor tasa de crecimiento en relación con el año anterior, fue precisamente los delitos contra la corrupción. ¿Por qué hay más corrupción? No. En el primer tomo ustedes analizan muy bien el tema de percepción y realidad y no se trata simplemente y concluir fácilmente que es el resultado de que hay más corrupción en Colombia, sino que hay más confianza ciudadana en la denuncia frente a la autoridad. Y esa acción que hemos llevado a cabo de la mano del señor Contralor, del señor Procurador y de la Fiscalía General de la Nación, de alguna manera se traduce en mayor confianza entre los ciudadanos y eso lleva a que ellos vayan a presentar sus denuncias ante la Fiscalía, ante la Contraloría y ante la Procuraduría General de la Nación. Ahora bien, necesitamos que las penas sean condignas, porque uno de los graves problemas que tiene hoy el sistema penal es que con el sistema de beneficios, con el sistema de reducción de penas por el allanamiento a cargos, etc., se llega a unos niveles de sanciones que realmente hacen que la ciudadanía se cuestione si no es rentable delinquir. Por eso, debo decirlo, me parece música celestial aquella expresión del presidente Duque cuando dice vamos a revisar las penas para los delitos contra la corrupción. El caso del cohecho propio, para proponerles un solo ejemplo, que tiene una pena mínima imponible de seis y medio años, pagos que se hicieron en Andorra, las constituciones de sociedades en Miami, con abogados americanos para impedir seguirle el paso y seguirle la huella a estos casos de corrupción. Entonces, lo primero que debemos asegurar es que la Fiscalía funcione y lo estamos haciendo de la mano con la Procuraduría y la Contraloría. necesitamos jueces anticorrupción. Esa es una propuesta que le hemos hecho al Gobierno Nacional, jueces especializados en la lucha contra la corrupción, que se sensibilicen frente a las distintas formas de corrupción que hoy tenemos. Nosotros no podemos quedar afectos a las audiencias de los jueces ordinarios que de cuando en cuando decretan fechas en las audiencias en su congestionada agenda y que conduce a que los imputados por casos de corrupción se vayan para sus casas, lo cual genera un desasosiego enorme entre el ciudadano. La señora Oneida está hoy en su casa, recientemente nos ha ocurrido el caso del presidente de Conciviles, se fue para la casa después de haber estado involucrado en casos de corrupción en el carrusel de la contratación en Bogotá, etc. Entonces, lo que necesitamos es tener jueces suficientes. Por ejemplo, el caso de Interbolsa es muy diciente, llevamos 33 meses en la audiencia preparatoria. Por supuesto, todos van a terminar en la libertad en medio de este desgaste que tiene la justicia por falta de suficiencia en la jurisdicción. Necesitamos, pues, jueces anticorrupción. Necesitamos que las penas sean condignas, penas ejemplarizantes. De lo contrario, se va a perder todo el trabajo desde el punto de vista del poder disuasivo del Estado imponiendo sanciones que sean ejemplarizantes para una comunidad. Y, por supuesto, tener la oportunidad de que no sean imprescriptibles los delitos contra la administración pública, pues muestra que no va a haber oportunidad para que con el paso del tiempo los pillos puedan consolidar todas esas estructuras delincuenciales y hacerse a la propiedad definitiva de todo lo que le han robado al erario público. Esa es una iniciativa interesante, pero limitada, insuficiente, porque los casos de corrupción no son solamente peculados, cohechos, concusiones. Los delitos contra la administración de justicia, por ejemplo, que tanto nos están afectando y en lo cual hemos llevado a cabo una batalla campal comprometiendo los más altos niveles de la administración de justicia a través del poder acusatorio del Estado, requerirían también que dieran lugar a esos casos de imprescriptibilidad, si esa es la filosofía en la cual vamos a avanzar. Y otra serie de delitos que, por supuesto, escapan a los delitos simplemente de administración pública, de acuerdo con la propuesta que se ha efectuado. Y ahora bien, en relación con los principios de oportunidad, lo que no puede volver a repetir Colombia es lo que pasó con el carrusel de la contratación de Bogotá. Porque el mensaje que se manda a la comunidad y a los delincuentes es inequívoco. Ir a la cárcel con principio de oportunidad, con indemnidad total o parcial, es apenas un costo de oportunidad en la lucha, en el propósito de enriquecimiento ilícito de los corruptos. No se puede dar un principio de oportunidad sin que el beneficiario, por la delación, cuando se utiliza ese instrumento, le reintegra al patrimonio del Estado los recursos que se apropió indebidamente. Ese debe ser un principio mayúsculo. Por eso, frente a los principios de oportunidad que se dieron recientemente, en el caso del carrusel de la contratación, lo que hemos hecho es darnos a la tarea, como ya quedaron en firme, de perseguir esos activos a través de procesos de extinción de dominio. En estos dos años hemos hecho procesos de extinción de dominio que involucran incautaciones de activos por más de 10.7 billones de pesos. 10.7 billones. Para que ustedes tengan un referente, a partir de este mes vamos a empezar a pagar el impuesto de renta, los colombianos. Y se espera recaudar 2 billones de pesos en impuesto de renta, las personas naturales. Pues en este año largo hemos hecho incautaciones por cinco veces lo que pagan los colombianos en impuesto de renta. Eso muestra la dimensión, el calado de la acción de la Fiscalía justamente contra los patrimonios de naturaleza ilícita. Muchas gracias. Yo quisiera centrar mi intervención en una frase concluyente que dijo el profesor Aníbal Zárate. Necesitamos una política pública con una estrategia coherente. Y esto implica hacer un examen, un diagnóstico sobre la causalidad de la corrupción que nos permita poner el dedo realmente en la llaga. Porque no podemos caer en el facilismo del fetichismo legislativo. Eso adormece a las sociedades. No son meros cambios legislativos los que necesitamos para ganar esta lucha contra la corrupción. Necesitamos primero reenforzar esa política de la ética pública y de la ética privada, que es la otra cara de la moneda que debe tenerse en cuenta. Y en ese sentido, yo quisiera hacerles unas reflexiones. En un marco social donde reina la opacidad, en el sector privado y en el sector público, donde la transparencia no es la reina del gobierno de unos y otros, pues es más proclive el sistema a ser absolutamente corrupto. Aquí se ha mencionado el tema del lobby. Pues si el lobby se hace a hurtadillas para hacer capturas regulatorias, como se hacen permanentemente en nuestra sociedad, pues tenemos que buscar mecanismos para que los particulares y el sector público se hablen, pero de una manera transparente. Y eso implica regular justamente el lobby que no hemos podido entre nosotros a lo largo de los años. Necesitamos conocer quién es el beneficiario real de las estructuras corporativas. Esa es una, es un adelanto, un desarrollo en esa lucha contra la opacidad al cual han llegado ya muchas sociedades, las europeas, por ejemplo, y las americanas. Usted en Europa no puede correr una escritura pública a nombre de una sociedad sin mencionar con los efectos de ley que eso comporta, quién es el beneficiario real de esa transacción de naturaleza jurídica que se está notarizando. Necesitamos estudiar y ver de qué manera la debilidad institucional es el caldo de cultivo frente a la corrupción. Les doy dos ejemplos. Todo este tema que hemos encontrado de corrupción regional está asociado a la debilidad de las instituciones como producto de la descentralización. Les asignamos una serie de recursos, pero nunca fortalecimos su capacidad institucional para planear el gasto y para ejecutarlo adecuadamente. Y ahí, en ese ambiente, se crea un caldo que beneficia la corrupción. El caso del PAE es muy indicativo. El programa de alimentación escolar estaba asignado al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar que ha desarrollado unas capacidades y unas competencias a lo largo de los años que no había dado lugar a este derroche de corrupción a que nos hemos tenido que enfrentar luego de las investigaciones de la Contraloría, de la Procuraduría y de la Fiscalía. Pero por apetitos eminentemente políticos, ese programa que es la administración de subsidios, que genera cierto rentismo político, el programa pasó de Bienestar Familiar al Ministerio de Educación donde no había ninguna competencia, ninguna capacidad institucional para ejecutar ese proyecto y el resultado es el que hoy conocen todos los colombianos. De otro lado, evidentemente tenemos que avanzar con visiones mucho más estratégicas de cuál debe ser el sistema político que impida o que sea menos proclive a la corrupción. Y en el centro de esas discusiones siempre va a estar el tema del financiamiento de las campañas electorales. Los ejercicios que está haciendo la Fiscalía en lo que llamamos la mermelada tóxica muestra una relación dañada entre la asignación de recursos para programas que el sector central de la Nación asigna por convenios interadministrativos a las alcaldías y a los departamentos para que ellos ejecuten esos recursos con fines determinados en donde al tiempo de la ejecución quienes finalmente terminan disponiendo quién es el contratista de turno está afecto a un interés político, interés político que se queda con una coima que hemos hasta ahora establecido que va entre 12 y el 30 por ciento del valor de cada contrato. ¿Y para qué? Para pagar, para amortizar los gastos de las campañas electorales, de una parte, y para apropiarse en el patrimonio personal del dirigente de otro lado de los recursos. Necesitamos hacer, aproximarnos a los temas con un enfoque mucho más sectorial. En esto no podemos generalizar. Las distintas modalidades de corrupción corresponden a distintas causas y tienen distintas expresiones en la forma como ellas se ejecutan. En ese sentido, por ejemplo, nosotros desde la Fiscalía General podemos plantear algunos estudios de naturaleza sectorial que convendrían y de verdad de manera muy importante para poder resolver las dificultades que estamos advirtiendo. Por ejemplo, hoy se dice en Colombia que el sistema pensional como va, va a quebrar porque no tenemos los ahorros pensionales suficientes para cubrir las necesidades de las pensiones, del pago de las mesadas pensionales. Esa es la primera página que hoy nos agobia, nos deja una preocupación adicional a todas las que ya tenemos, pero señores, esto no es la primera vez que ocurre. Se nos olvidó que el Instituto de Seguro Social se liquidó en Colombia porque no tenía reservas pensionales. Las reservas pensionales de dos generaciones fueron absolutamente dilapidadas. Creamos colpensiones y no le pasó ni un centavito, ni un centavito, del sistema de seguridad social anterior del ISS al sistema de colpensiones. Y ya empieza uno a ver modalidades de corrupción en el sistema pensional que realmente son muy, muy delicadas. Miren ustedes, en el riesgo de vejez, nosotros tenemos hoy establecido que ya se evidencian pérdidas por más de 327 mil millones de pesos. ¿De qué manera? Modificaciones de la historia laboral. Tenemos ya identificados penalmente 72 casos. Modifican las edades, por Dios. Y eso es la forma de atropello más vulgar para apropiarse de más de 14 mil 616 millones de pesos. Tenemos el caso de certificaciones laborales falsas. En certificaciones laborales falsas tenemos ya judicializados penalmente 225 casos. que tienen un valor para el sistema pensional de 45 mil 675 millones de pesos. Los comités de multivinculación. No es posible pasarse del sistema privado de pensiones al sistema oficial de prima media. Eso está prohibido en la ley. Sin embargo, se ha articulado toda una red de corrupción en estas materias que hay que rápidamente con una estrategia impedir. O colpensiones va a ser un segundo instituto de los seguros sociales. Ahí ya tenemos establecidos 43 casos por 12 mil 700 millones de pesos. Los cálculos actuales falsos, 72 casos que valen más de 15 mil millones de pesos. La participación de autoridades judiciales en estos procesos de violentar los sistemas técnicos para otorgar las pensiones correspondientes. Y en materia de pensión de invalidez, pues, lo que hemos logrado establecer que hasta los propios consejos regionales que determinan la incapacidad, por ejemplo, en el caso de Valledupar, usted lo conoce bien, señor Contralor, hemos establecido que al paso que vamos, la ciudad se va a volver un frenocomio. Porque todo el mundo resultó loco a estas alturas de la vida y han obtenido pensiones de invalidez en unos casos que son francamente insólitos, que ya rondan en el solo Valledupar por unas afectaciones de 37 mil millones. La afectación global que ya ha establecido la fiscalía supera los 51 mil millones de pesos. En fin, una invitación a que hagamos los estudios sectoriales, qué está pasando en pensiones, qué está pasando en el PAE, qué está pasando en salud, etcétera, etcétera, para que el abordaje de la política pública sea mucho más eficaz y en eso, en buena hora, el proyecto, el trabajo que ha hecho la Universidad Externado de Colombia ha sido francamente maravillosa. Y por último, quiero mencionar, porque el tiempo se nos agota, señor Rector, no es posible, ni con leyes, ni con buenos procuradores, Contralor y Fiscal, no será posible nunca ganar esta batalla en la lucha contra la corrupción en medio de la indiferencia ciudadana. Esto implica cambio en el tejido ético y en el tejido institucional de una sociedad y las respuestas que hemos venido advirtiendo después de todos estos trabajos dejan mucho que desear desde el punto de vista del comportamiento ciudadano. En la Guajira, la Fiscalía, al mes de haber llegado yo a la Fiscalía, hicimos un trabajo, hacia el mes de diciembre del año 2016 no había gobernador, se convocó unas elecciones y ese gobernador duró 15 días en el cargo, porque fue objeto igualmente de una imputación. En Bolívar, lo que ha pasado, es que lo que pasó en Bolívar, nosotros tocamos muy poco los temas regionales desde Bogotá. En Bolívar, la representación en la corporación pública más importante de la ciudad de Cartagena tiene 19 concejales y 13 de ellos están con medidas de aseguramiento por el caso de la Contralora que aquí se mencionaba. Y se fue a un proceso democrático para tratar de solventar ese déficit de ética pública y bueno, el resultado está en que por acción del señor Procurador, hoy de nuevo Cartagena no tiene alcalde. Y podemos seguir hablando exactamente de lo mismo a lo largo de todo el territorio. Entonces necesitamos mucho más ciudadanía, mucho más sociedad civil que entienda la importancia de hacer seguimientos a la acción pública y de valorizar el poder real de su voto en los procesos democráticos justamente para que ese tejido institucional se recupere. Y en ese sentido, la responsabilidad de los partidos tiene que estar sobre la mesa. ¿Cómo puede ser posible que a estas alturas de la vida, frente a casos oprobiosos, en donde las pruebas son plenas y en donde la sociedad no tiene ninguna duda, donde ha habido pago de votos con dinero que violentaron igualmente el límite de los topes electorales, las autoridades electorales dispongan que esas personas son viables para obtener curules en el Congreso de la República y que los partidos no tengan, no asuman esa responsabilidad de la pérdida de esa curul como una sanción que la sociedad tiene que imponerles por esas maniobras fraudulentas para afectar la democracia en nuestro país? Y algo muy importante, que la ciudadanía entienda que la ley no es para los de Ruana y en eso con Klitschgar hay que sostener el principio. Y eso es de alguna manera motivo de mucha controversia permanente. Quienes tienen mayor peso político, mayor peso social, mayor capacidad de acceso a los medios de comunicación, suelen defenderse apelando a todos los medios frente a las autoridades de control, frente al contralor, al procurador y al fiscal. Pero hay que tener en cuenta que si hay que luchar contra la corrupción no se pueden tener miramientos. La teoría del pez gordo indica que a los peces gordos hay que freírlos en público, dice Klitschgar en sus obras, justamente para que la acción de las autoridades de control y las autoridades penales tengan capacidad realmente disuasiva en una sociedad. Miren, la fiscalía ha compulsado copias, por ejemplo, por casos de corrupción a más del 10% del Congreso de la República, a más del 10% del Congreso de la República, de todos los partidos, sin ningún tipo de miramiento. Hay investigaciones en relación con más de 20 gobernadores, 230 alcaldes, para no mencionar lo que ha venido ocurriendo en el propio Poder Judicial, en donde en mi casa, que es la fiscalía, hemos tenido que judicializar ya cerca de 100 fiscales y funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación en apenas estos meses. Entonces, es muy importante que haya ciudadanía y es muy importante que las autoridades ejerzan esas labores de control sin ningún tipo de miramientos y para eso está la ciudadanía, para que verifique si quienes ejercemos esas funciones de auditoría y de control realmente lo estamos haciendo de acuerdo con lo que dicta nuestro Estado de Derecho. Finalmente, cuando se habla de la Corte Penal Internacional contra la Corrupción, yo sí les invito a que busquemos un mecanismo para consolidar nuestros instrumentos nacionales de lucha contra la corrupción. Porque el resultado sí puede ser dramático. Una corte en donde giran frente al tema de la globalidad de la corrupción, que es una realidad. Ojo, Naciones Unidas dice que esta es la segunda industria más importante del mundo. Donde dicen que el 1.4 del Producto Interno Bruto Mundial se va en corrupción, pues hay unos conflictos de interés mayúsculos entre los estados industrializados y el resto de la sociedad global, el resto de la sociedad mundial, que genera unas asimetrías en los tratamientos, por ejemplo, frente al soborno internacional. Me refiero al caso, por ejemplo, de la Convención de la OCDE. ¿Ustedes se imaginan cómo se fabricaría esa Convención Mundial creando ese bicho tan extraño de una corte mundial para luchar contra la corrupción? Si el precedente de esa Convención va a ser la OCDE, en donde frente al soborno internacional, donde hay un país y unos intereses nacionales cohechadores, ¿de quién? De las sociedades industrializadas y de unos países cohechados, que somos aquellos a quienes nos califican del tercer mundo, esas convenciones se reservan la competencia de juzgar a sus nacionales y a sus empresas de los países industrializados ante los jueces de los países cohechadores, lo cual inhibe la acción de los países cohechados. Eso puede generar unos conflictos de jurisdicción infinitos si se llega a esa aplicación a rajatabla por el principio del no vis in idem y, por supuesto, para establecer unas normas que suelen ser mucho más leves en la sanción de la conducta de los cohechadores cuando provienen de países industrializados. Eso inhibiría la acción de nuestras sociedades nacionales, de las jurisdicciones nacionales como la colombiana para que nuestras sanciones sean más ejemplarizantes. Por ejemplo, un detalle sobre el cual poco se recaba que tiene que ver con el caso de Odebrecht. Ningún país de América Latina ha judicializado a un funcionario de Odebrecht. ¿Por qué razón? Porque todos tuvieron que obtener beneficios de cooperación judicial internacional por parte de la Procuraduría de Brasil. Y una de las reglas que emana, no de un capricho del Procurador, sino del régimen de delación premiada en Brasil, es que si ya fueron sancionados en Brasil o si ya fue analizada su conducta y objeto de algunos beneficios mediante el mecanismo de delación privada, ningún otro país puede utilizar las pruebas que fueron recaudadas en Brasil para los efectos de llevar a cabo la judicialización de esos oficiales. Como Colombia no suscribió esos compromisos que limitaban la capacidad de acción de la Fiscalía, no obstante lo cual, a pesar de que Estados Unidos y Brasil dijeron que las coimas eran por 11 billones de dólares y nosotros 11 millones, y nosotros ya pasamos por ahí hace pero rato, y que no eran dos contratos como lo dijeron en diciembre del año 2016, sino que hemos encontrado más de seis contratos en los cuales hubo corrupción, nosotros tenemos ya tres oficiales brasileros con órdenes de captura vigentes por parte del Estado colombiano. Eso no existe en Panamá, eso no existe en Perú, eso no existe en México, eso no existe en República Dominicana, en fin, pero eso demanda una reflexión muy importante de cuál es de verdad la moral pública internacional en la lucha anticorrupción y cómo los países industrializados van a proponernos para el conjunto de la aldea global unas reglas de judicialización de la corrupción que no satisfagan o no protejan los intereses nacionales de los países industrializados. Y será que con esa misma pluma es que vamos a hacer la Corte Penal Internacional. Yo sí asumo con mucha prevención una posibilidad de un instrumento de judicialización de la corrupción de carácter global con esos precedentes que hoy tenemos. Se me acaba el tiempo, señor rector. Muchas gracias.